Hola, ¿qué tal amigos de Wish? Aquí Wish. Hoy os traigo Trufa de la Buena, una nueva sección que se llama Aprende a tocar las canciones de Wish con Wish. Hipoclases, hipoclases más sencillo. Será una sección para aprender a tocar mis canciones conmigo de profesor. E iremos poco a poco, paso a paso, cada canción de las más sencillas a las más difíciles. Esta semana empezamos con copy-paste, copy-paste de toda la vida. Más sencilla que esa, pues pocas hay, son cuatro acordes solo y son los siguientes. La mayor. Mi mayor. Fa sostenido menor. Re. Hay que ir con cuidado con el fa sostenido menor, no es que sea muy complicado, hay mucho nombre, hay un hashtag, ahí, fa sostenido, fa hashtag mayor, fa hashtag menor, se llamaría ahora, fa hashtag, fa hashtag menor. El fa hashtag menor tiene un problema que es la cejilla. ¿Veis? La cejilla. Brie, consejo número uno. Para hacer la cejilla o pulsar cualquier dedo en el mástil, lo ideal es acercarse lo más posible al traste, pero sin pasarse. Si te pasas. Y si no llegas. Tampoco. Acercarse lo más posible. Y lo mismo con el resto de dedos. Hasta aquí el tutorial de hoy. Ya tenemos la canción, son cuatro acordes. Ja, 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 ja. No, bueno, os voy a enseñar un poco a decorarlos, ¿no? A decorarlos un poquito. Os enseñaré cuatro variantes para ejecutarlos y así podéis juguetear. La primera será al estilo baladita, rasgao, kumbaya. La idea es hacer dos rasgueos hacia abajo y uno hacia arriba. El que va hacia abajo lo haremos con estos cuatro dedos. Índice, medio, anular y meñique. Y hacia arriba lo haremos con el pulgar. Otra opción que tenemos es hacerlo arpegiado. Empezaremos con un patrón sencillo que es pulgar, índice y medio. Una vez lo tengamos podemos ir más allá y hacer un patrón de pulgar, índice y medio y anular a la vez. Otro patrón que suelo usar yo en mis canciones, que me veréis mucho, muy folky, muy country. La idea es hacer caminar un poco el bajo con el pulgar y es muy sencillo y queda muy resultón. Es combinar el pulgar con el índice, el medio y el anular a la vez. Vamos allá. La idea es hacer caminar un poco el pulgar y es muy sencillo 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 y es muy sencillo. Ya tenéis algo para empezar, algo sencillito. Le vais dando vueltas a esto y nos veremos en la siguiente hipoclase. ¡Ja, ja! ¡No faltéis! ¡No faltéis! ¡No faltéis! ¡No faltéis! ¡No faltéis! ¡No faltéis! ¡No faltéis!